El Cristo Es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me estaba avisando, me estaba avisando, me estaba avisando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es porque me fui con él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas 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 Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré, cantando gloria a Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del jordán Limpiaron la lepra de la man Las aguas del río del jordán Limpiaron la lepra de la man Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque Él está conmigo Venceré Vencerá Vencerás Vencerá Vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo Está Vencerá 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 Vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apoderate de mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apoderate de mí Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Recibe la honra La gloria y la alabanza Oh, Señor Jesús Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a 120 una vez, aquel fuego que cayó a 120 una vez Me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará El que no esté preparado a su fin se quedará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Cuando alabo al Señor, mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor, me dan ganas de gritar Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor, lo perdona todo El amor, el amor, no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Música Aleluya, gloria a Dios Oye, mira que hermosa la vida Mira que era el salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Oye, mira que hermosa la vida Vida que da el salvador Jesús Vida que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo un tuario por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo un tuario por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo un tuario por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo un tuario por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén Aún la fiesta alegre fiesta del Señor Me invitan a asistir Y con mucho digo sí Pero en aquel momento Algo hermoso que llegó Y en honor en su espíritu Al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuanto al agua a mi Señor Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuanto al agua a mi Señor Aún la fiesta alegre fiesta del Señor Me invitan a asistir Y con gusto digo sí Pero en aquel momento Que fue Cristo tan quemante Que me quema el corazón Y me llena de alegría Cuanto al agua a mi Señor En la casa de Judá Hay alegría En la casa de Judá Hay armonía En la casa de Judá Se siente el gozo En la casa de Judá Está el poderoso En la casa de Judá Hay alegría En la casa de Judá Hay armonía En la casa de Judá Se siente el gozo En la casa de Judá Está el poderoso Saca tu pandero Saca tu pandero Y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y gánzale, saca tu pandero y gánzale Basta tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique, y era Cristo la roca Y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique, y era Cristo la roca Y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate, Nazaret, no pasare, no pasate Paseate, Nazaret, no pasare Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret No, Nazaret, no paseate No, Nazaret, no paseate No, Nazaret, no paseate Paseate Nazaret No, Nazaret, no paseate Tú no sé lo que tu has pedido Pero tú vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido Pero tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Tú vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Paseate Nazaret No, Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique, y era Cristo la roca Y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no pasare, no paseate Paseate Nazaret, no pasare, no paseate Paseate Nazaret, no pasare, no paseate Buenos alabarte Jehová y cantar, salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar, salmos a tu nombre Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar, salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salimos a tu nombre Anunciar por la mañana misericordia y fidelidad de noche Anunciar por la mañana misericordia y fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Anunciar por la mañana misericordia y fidelidad de noche Anunciar por la mañana misericordia y fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar salimos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salimos a tu nombre Anunciar por la mañana misericordia y fidelidad de noche Anunciar por la mañana misericordia y fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar salimos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salimos a tu nombre Anunciar por la mañana misericordia y fidelidad de noche Anunciar por la mañana misericordia y fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Anunciar por la mañana misericordia y fidelidad de noche Anunciar por la mañana misericordia y fidelidad de noche ¡Eso! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor ¡Sálvame maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Sálvame maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudas? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudas? ¡Ja! ¡Venga! ¡Movimiento! 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 Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor ¡Sálvame maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Sálvame maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Ah sí! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor ¡Sálvame maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Sálvame maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Hombre de poca fe! ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, porque... Hombre de poca fe, porque... Hallándome perdido, en línea el pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado Me guarda de salar Prometí estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pan Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesús Cristo Muy pronto volverá Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Todo el creyente Todo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul País ¡Suscríbete! 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 Levanta esa mano arriba, señal de victoria ahora Levanta esa mano arriba, señal de victoria ahora Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios El que lo quiere, lo siente y lo deja que se mueva Pero deja lo que te toque, pero deja lo que te llene Te estás tocando, te estás llenando, el Espíritu Santo está bautizando Te estás tocando, te estás llenando, el Espíritu Santo está bautizando Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo Espíritu Santo, boca, Espíritu Santo, oye, Espíritu Santo Y alaba a Dios que vive, ahí cierra tu vista ahora Y alaba a Dios que vive, y cierra tu vista ahora Recibe el poder del cielo, y cierra tu vista ahora Recibe el poder del cielo, alábale porque Él está vivo, Él está vivo, aleluya Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos Oh, la presencia de Dios se siente en este lugar Oh, gloria a Dios, esto se ha encendido porque ha bajado una cobertura especial del cielo Y en la sequina de Jehová que está visitando nuestras vidas Ahora cierra tu vista y recibe ese poder Recibe ese poder, recibe ese poder Tres veces escuché que de Dios es el poder Tres veces escuché que de Dios es el poder Si de Dios es el poder, a ti te va a mover Levanta la mano arriba, arriba, so catarajanda Catalaba, so cataya, endalaba, so cataya Yú güey, tilenik, endalaba, so catarajanda Oh, daraba, so cotore, endeleve, so catéwe, endebewe Indilivi, wistikaya, ay, so malaba, andalaba, so malaya Oh, la cataraba, so cataya, endalaba Oh, poder de Dios se está glorificando El poder de Dios se está siendo notorio en este lugar La maquita, eleve, so cotora, endalaba, so catéwe Este lugar está siendo visitado por la presencia divina del Espíritu Santo de Dios Oh, oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos No se puede contener, ama, so catara, endalaba Porque es grande la presencia de Dios Es grande, es grande cuando Dios toca, cuando Dios llena No hay nadie quien se resista en toque del Espíritu Santo Contra, catalaba, so catara, endalaya Se derrabó el poder, se derrabó el poder, se derrabó el poder Aquí cayó la unción, andalaba, cataraya, so catara, cataraya Living wistikideña, gente leve, so cataya Así se siente aquí, aquí se siente aquí Se siente que se mueve, se siente que te toca El Espíritu Santo está, aquí en este lugar El Espíritu Santo está, aquí en este lugar Y ríos de agua viva, corren por mi ser Y ríos de agua viva, están corriendo río Oh, saca, tara, andalaba, soja Están corriendo río de agua viva Y una fuente cristalina Que se está derrabando de una manera especial en este lugar Oh, hay vidas que están siendo sanadas a través de esta alabanza Hay vidas que están siendo saturadas por el poder del Espíritu Santo Mira, hay enfermedades que están desapareciendo Solamente entra en la presencia de Dios Y alaba su gloria, alaba su poder, alaba su grandeza Lo que yo estoy mirando es algo especial Estoy mirando ángeles que están descendiendo Y que están alabando a Dios Y están diciendo, santo, 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 santo Porque él es santo, abasoca, tara, anda, cata, la bazoca Yo siento que te toca, yo siento que se mueve Yo siento que te toca, yo siento que te mueve Pero métale leña al fuego 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 Oh, cloma, anda, abasoca, tara, anda, abasoca Por acá, anda, abasoca, tara, anda, abasoca Daya, mira, mira, abasoca Oh, sobre el tecladista está cayendo una gloria especial, alabas hoy Oh, gloria, el que vive, el poder de Dios está siendo notorio Allí está el poder de Dios, mira, oh, bajay Dios está oyendo esas manos, oh, vasá, catara, anda, catarabas, soca El poder de Dios está siendo presente en tu vida, hombre Porque Dios te ha llamado con un propósito grande Ebes, sobre Ebes, quenta, alabas, anda, la masoca Y las puertas estarán de continuas abiertas Para el ministerio que Dios te ha entregado Solamente avanza y confía en Dios No temas ni desvalles porque aquí va tu Dios Está contigo como te lo ha prometido, oh, vasó, catara Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Pero mete la leña al fuego, pero mete la leña al fuego Pero mete la leña al fuego, pero mete la leña al fuego Espíritu de Dios, derrama tu poder Espíritu de Dios, derrama tu poder Como en los 120 del Pentecostés Como en los 120 del Pentecostés Así quiero yo, Señor, que derrame tu poder Ahora yo tengo toda enfermedad que está perturbando los cuerpos que desaparezca en el nombre poderoso de Jesús Ahora está la vaca y poder de Dios, poder de Dios de milagro Ahora actuando sobre la vida, sobre los corazones, sobre los pensamientos Ahora comienza el Espíritu Santo de Dios, comienza a derramar una bendición especial Una unción poderosa Cataraba, soco, cataraba Hay gente, hay gente que están hablando en lengua Que nunca antes habían recibido la promesa Están recibiendo la promesa del Espíritu Santo Puedo ver por el Espíritu que hay gente Ve, soco, toma, cataraba, soca Onda, cataraba, hay que no pueden contener la unción del Espíritu Santo Porque es que cuando Dios habla, algo tiene que suceder La tierra es estremecida, a la soca, cataraba Se derramó el poder, se derramó el bronceo Se derramó el poder, se derramó la unción Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Se derramó el poder, aquí cayó la unción Si de Dios es el poder, aquí va a descender Tres veces escuché que de Dios es el poder Y aquí en este lugar, aquí está Jehová Aquí en este lugar, aquí está Jehová Ay, soca, cataraba, soca Ábale, 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 porque Él está vivo Aleluya Oh, gloria, gloria al que vive Oh, mi alma te alaba, Señor, gracias Gracias, Espíritu Santo Gracias por lo que tú estás haciendo en este momento Gracias, Espíritu Santo, porque estás haciendo milagros Estás haciendo prodigio, estás haciendo gloria Estás haciendo señales espectaculares Estás haciendo milagros extraordinarios Pero, como va, soco, coca, andascin Ábale, ábale, porque Él vive Y Jehová le dijo a Moisés, le di arriba de lo alto Y Jehová le dijo a Moisés, le di arriba de lo alto Ese fuego del altar debe mantenerlo ardiendo ¿Cómo se puede hacer eso? Y Moisés respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió metiéndole leña al fuego, pero metele leña al fuego Pero metele leña al fuego, pero metele leña al fuego Pero metele leña al fuego, así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Levanta esa mano arriba y recibe el milagro de Dios en esta noche Aleluya Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Así es, hermano Tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Aleluya Así es, mi hermano Tenemos un Dios grande Aleluya 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Así es Maravilloso es Siempre amoroso Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es 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 Dios le dijo a Moisés que allá arriba me lo mato Dios le dijo a Moisés que allá arriba me lo mato Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Dios va le contestará, echándole leña al fuego Y Dios va le contestará, echándole leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña, sí, échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña Dios le dijo a Moisés que allá arriba me lo mato Dios le dijo a Moisés que allá arriba me lo mato Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Dios va le contestará, echándole leña al fuego Y Dios va le contestará, echándole leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña Sí, ven ¡Vámonos! ¡A la iglesia! ¡Pastores, ya le leña! ¡Échale leña! ¡Vive! ¡Viva! 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 Leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña Dios le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto Dios le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto Este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó, ¿Cómo es que se hace esto? Y Moisés le preguntó, ¿Cómo es que se hace esto? Y Jehová le contestará, echándole leña al fuego Y Jehová le contestará, echándole leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña Sí, échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña Ay, échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña Bien ¡Joder! ¡Joder! Ahora con gozo y alegría ¡Eso es! Con gozo y poder En el Espíritu de Dios Cantaremos a Él Alabanzas Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi sueño se llenó de su alabanza Sonido de bocina también Y canta y danza y el ángel de Dios Él es nuestro rey La-la-la-la-la-la-la-la... Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y sueño de la gitarra, y amigo de Bucina también, y cante un danse delante de Dios, Él es nuestro Rey. Y sueño de la gitarra, y amigo de Bucina también, y cante un danse delante de Dios, Él es nuestro Rey. Y sueño de la gitarra, y amigo de Bucina también, y cante un danse delante de Dios, Él es nuestro Rey. La gitarra, y amigo de Bucina también, y cante un danse delante de Dios, Él es nuestro Rey. Y suenen trompetas y tantas, sonido de bocinas también Y canten y dancen delante de Dios, sí, Él es nuestro Rey Todo lo que respire al ojo al Señor, sonido de bocinas también Y canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey Y canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey Y canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte Él es nuestra torre fuerte, Aleluya Amén 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 Yo a mi rey, porque él me dio la vida y me dio la salvación, contento y muy alegre, alambo yo a mi rey, porque él me dio la vida y me dio la salvación. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Contento y muy alegre, alambo yo a mi rey, porque él me dio la vida y me dio la salvación. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste, si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Aleluya. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, tan grande fue el amor de Dios, que a su Hijo unigénito nos dio, para que todo aquel que en él brillera, su alma no se perdiera. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos curados. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, 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 yo soy testigo del Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del poder de Jesucristo Música Voy caminando hacia el cielo, el sendero es angosto Pero hermoso Música 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 Voy caminando hacia el cielo, el sendero es angosto pero hermoso Música Música No importa Música Música Si tienes que sufrir Música No importa Música 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 Cristo prometió Música 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 No importa si tenés que sufrir, no importa si tenés que llorar. Voy caminando hacia el cielo, el sendero es angosto, pero hermoso. No importa si tenés que sufrir, no importa si tenés que llorar. No importa si tenés que sufrir, no importa si tenés que llorar. Cristo prometió que si soy fiel, aquí en la tierra, una corona ya, él me dará. No importa si tenés que sufrir. No importa si tenés que sufrir. No importa si tenés que sufrir. No importa si tenés que llorar. 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 Y con fidelidad de noche El maestro de Galilea va pasando por aquí El maestro de Galilea va pasando por aquí Déjalo que te toque, déjalo que te llene Déjalo que te toque, recibe la bendición Ay, déjalo que te toque, déjalo que te llene Ay, déjalo que te toque, recibe la bendición El maestro de Galilea va pasando por aquí El maestro de Galilea va pasando por aquí Déjalo que te toque, déjalo que te llene Déjalo que te toque, recibe la bendición Ay, déjalo que te toque, hermano Déjalo que te llene, déjalo que te toque, recibe la bendición Ay, río de agua viva, siento correr por mi ser Es la presencia del canto de Ibé Ay, río de agua viva, siento correr por mi ser En la presencia del canto de Ibé Ay, él está aquí Ay, él está aquí Él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí El santo de Ibé Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ay, ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ay, ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero que el querido sea lleno de tu poder Como la vara de arón, yo quiero reverdecer Como la vara de arón, yo quiero reverdecer Yo quiero, madre, reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero, madre, reverdecer Quiero ser lleno de tu poder El espíritu de gracia que llena todo mi ser El espíritu de gracia que llena todo mi ser Y ven, 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 espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí, ay ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí, apodérate, 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 apodérate de mí Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo Cuando para donde voy a ir al pueblo, Jehová lo guió por el desierto Cuando para donde voy a ir al pueblo, Jehová lo guió por el desierto Y él iba delante de ellos, Jehová iba delante de ellos De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día y de noche, Jehová iba con ellos De día y de noche, Jehová iba con ellos Así, así, así Así, así, así Así que nos parió con las manos, con los pies Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y hay poder, hay poder, hay poder en la cabeza Poder para sonar, poder para saturar Poder para sonar, poder para saturar Espíritu de Dios, derrama tu poder Espíritu de Dios, derrama tu poder Pero viento como te toca, pero viento como te llena Pero hay que estar tocando Pero hay que estar llenando Pero hay que estar llenando Juego de Dios ahora, juego de Dios ahora El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego Cae, 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 la mano sale de la cara Y a su nombre Que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva Que viva, que viva La vida y yo te saltaremos Como un cordero de marada Que saltaremos, te brindaremos Como un cordero de marada Y a su nombre Como río de marita Como río de marita Como río de marita Como río de viva Como río de marita Ahora, ahora, ahora Ay, te estoy tocando Ay, te estoy llenando Ay, te está tocando, ay, te está llenando Oh, gloria, tu nombre es Jesús, aleluya Oh, mi alma te alaba, rey amado Oh, eres mi rey, eres mi señor, aleluya Oh, rey amado, tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor Padre, te pido en este momento Que tu gloria descienda, Jehová Sobre cada vida, Dios mío Padre, que aquel que está enfermo se ha sanado, mi rey, aleluya En el nombre de Jesús, aquel que esté triste, Jehová Y te puede alir, Dios magoso Alegría a través de la alabanza Porque tú habitas en la alabanza, mi Cristo, aleluya Gloria, gloria, así, así, así Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Jehová Jehová es mi luz, mi salvación De quien temeré Jehová es mi luz, mi salvación De quien temeré Jehová es la fuerza de mi vida Jehová es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día Su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Aunque en valle de sombra y muerte esté No temeré a nada, pues conmigo está Tu vara y su callado me infundirán Aliento a mi alma fortalecerá Jehová es la fuerza de mi vida Jehová es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día Su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación La fuerza de Israel No caerá 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 La fuerza de Israel Fuerte soy en Dios Fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel No caerá, la fuerza de Israel no caerá Fuerza, fuerza de Israel, fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel, no, no, no caerá La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando Enseguida yo le pregunté, ¿por qué lloras mi Jesús amado? Enseguida yo le pregunté, ¿por qué lloras mi Jesús amado? Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha contado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha contado Con mi vida yo salvé su vida, con mi sangre yo los he comprado Con mi vida yo salvé su vida, con mi sangre yo los he comprado Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha contado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha contado La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando Enseguida yo le pregunté, ¿por qué lloras mi Jesús amado? Enseguida yo le pregunté, ¿por qué lloras mi Jesús amado? Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha costado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha costado Con mi vida yo salvé su vida, con mi sangre yo los he comprado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha costado Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha costado De Colombia para Venezuela, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará Aunque lucha siempre tengo, a mi lado siempre está Aunque lucha siempre tengo, a mi lado siempre está Él ha dicho en su palabra que nunca me dejará Él ha dicho en su palabra que nunca me dejará En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará Jehová es mi luz y mi salvación De quien temeré Jehová es mi luz y mi salvación De quien temeré Jehová es la fuerza de mi vida Jehová es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día Su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Aunque en valle de sombra y muerte esté No temeré a nada pues conmigo está Tu vara y su callado me infundirán Aliento a mi alma fortalecerá Jehová es la fuerza de mi vida Jehová es la sustancia de mi ser Jehová me acompaña noche y día Su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios La roca eterna de mi salvación La fuerza de Israel no caerá 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 Fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel No, no, no caerá ¡Ay, la fuerza de Israel no caerá! Fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel No, no, no caerá Fuerza, fuerza de Israel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.